Nadir, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Otro, Nadir, otro. Otro personaje. Otro personaje, sí. Uh, who should we go for, um, Leo? Yo? Si. Espera, voy a poner en silencio y así no escucho. Ah, no, espera. There was this president of Spain who had like really funny eyebrows. Ah, zapatero. Zapatero. Zapatero, sí. Let's do zapatero. Hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas al año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar a ese turista. Hola. Eh, soy hombre? Sí. 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 Bien. ¿Soy guapo? No. Sí, sí. 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 No, 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 no. Leo, pero tú, eh, eh, oh, it's okay. Ayer dijiste que este hombre es un poco feo. Tú no piensas que este hombre es guapo. Ok. 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 Soy... Él no piensa que nadie es guapo, así que... Because we have, you know, Dominican Brad Pitt here. Sí. No one compares. Soy inglés? No. No. Soy español? Sí. Soy español? No. Ok. Soy cantante? No. No. Actor? No. Eh... Deportista? No. Músico? No. Comediante? No. Un poco, I'm joking. Maya se ríe cada vez que se acuerda de él. No. Profesor... Eh... Político? Político? Sí. Ah... Soy... No, no sé. No. No sé. Soy... Rubio? No. Moreno, no? Sí. Sí. Eh... Político, moreno... Soy presidente de España? Ahora? Ahora? No, ahora. No. Antes? Sí. Ok. Espera. Una más. Soy del Partido Socialista? Sí. José Luis Rodríguez Zapatero? Sí. Sí. Clamado. Clamado. Ok. Sí. Muy bien. Bueno. Yo... Elijo... A Jerry. Yo no sé el bueno... A Jerry. Eh... ¿Quién elegimos para Jerry? Let's pick Jennifer Lopez. Jennifer Lopez? Oh, sí, sí. Jennifer Lopez. La diva. Ajá. ¿Quién... ¿Quién eligió mi personaje? Maya. Sí, sí, sí. Ella dijo que lo estudiaste ese el otro día. Sí, estudiamos a Zapatero. Y Maya me dijo que le gustan mucho sus cejas. Pues sí. Porque mis cejas son los... Lo mismo. Igualmente. Igualmente locos. Los ojos también. Las cejas también. Ok. Me voy a quitar los cascos porque... Me está haciendo un lío. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a esperar que venga Jerry y... Y nos vamos con Jennifer. ¿Les gusta el juego? ¿Les parece bien? Sí. Sí, ha estado muy bien. Interesante, interesante. No había jugado esto en online. Así, en Zoom. Ok. ¿Primera vez, Marita? Sí. Sí. A mí también. Yo también. Había jugado, pero con mis alumnos en el aula. Pero... Escribiendo. Sí, escribiendo. Pero online no habíamos jugado. Pero funciona bien, ¿no? Sí. Muy bien. Está... Está bastante bien. Voy a avisar a Jerry para que... Para que venga. Puede. A ver que... Yo... Yo... El más difícil fue el mío, ¿eh? Te buscamos uno tan guapo como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Where's Jerry? Está perdido, ¿sí? Jerry. Está perdido. Jerry. No sé dónde está Jerry. Oh, ya está. Ya está. Sí. Perfecto. Está... Está divertido, güey. Jerry. ¿Puedes empezar? Ok. ¿Soy hombre? No. No. ¿Soy una chica? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. I was like, what other options do we have? Sí, una chica, una chica. ¿Soy de Reino Unido? No. No, 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 no. ¿Soy de Estados Unidos? No. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Soy actriz? Sí. 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 Muy buena actriz. Muy guapa. Ok. ¿Soy hermosa? Sí. 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 Muchísimo. Sí, muy guapa. ¿El otro país es España? No ¿Puerto Rico? Pero es hispanohablante ¿El otro país es Puerto Rico? Sí ¿Puedo usar Google para que me ayude? ¡No! No puedes usar Google Es que no conozco mucho nombre Puedo ir buscando ¿Tenemos pistas si quieres? No, todavía, todavía no pistas Puedes preguntar por sus películas Porque ya te dijimos que es actriz Puedes preguntar por sus películas O si estás casada o etcétera Ok, ¿Estás casada? Sí No, no está casada Ahora sí, ¿no? Sí, sí ¿Sí? ¿Estás casada? No, no, no Espera, voy a buscarlo Espera, ¿ya puedo ir usando el internet para que me ayude? No, no, no No Más, más preguntas Preguntas sobre tu color de pelo, color de piel Todo, ¿puedes preguntar más cosas? Sí, pero en verdad no tengo a nadie pendiente Que sea de Puerto Rico y América y sea actriz Así que me va a salir difícil Ningún nombre Hola, Avnish Bienvenido Hola ¿Estamos? ¿Ha trabajado en la película con Antonio Banderas? No Oh, ok No Stop jumping the car Jerry, disculpa un momentito Avnish Estamos jugando a quien es quien Who is who Who is who? Sí We are playing Describing people With Jerry's participation Oh, Jerry Hola, Jerry ¿Estás bien? ¿Y te como estás? Muy bien, Paco Muy bien Pues A mí me sale un poco difícil Porque Yo nunca me aprendo Los nombres de los actores Si me lo aprendo Solo el nombre de cosas En el personaje Pero no Ok Te vamos a dar pistas Pistas para Jerry Eres cantante también Sí Cantante también Sí Eres actriz, cantante Modelo Empresaria Y tienes Tienes 50 años Ahora Pero parece Pero Pero Parece Sí Pareces Más Más Bueno Que Mayores Jóvenes Puedes Puedes cantar Una canción ¿Cuál? No, 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 no ¿Cuál? ¿Cuál? In your papa Ok Mi pelo No sé yo Si esa es una buena pista Mi pelo ¿Es rubio? Sí Sí No ¿Rubio? Sí ¿Qué es eso? ¿No es rubio? Castaño Naturalmente no No rubio Castaño Sí Castaño Y alguna vez Se lo uso rubio Se suele cambiar el pelo Muy Ah, ya sabes ¿Ya sabes quién es, Jerry? Eso creo ¿Quién? ¿Quién es? El nombre es Esta chica Araceli Pero no sé Araceli No 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 es Araceli Se llama ¿Y el anillo Pa' cuándo? Oh Esa canción La he escuchado muchísimo Demasiado ¿Quién es? Pero puede creer Que no me sé el nombre Demasiado La he escuchado Su nombre Empieza por J Jennifer López ¡Esa! ¡Sí! La la gracias ¡Bien, bien! Jennifer López Ok La verdad que no le iba a lograr Oh, muy bien Ahora tú eliges a alguien que no haya participado Jerry ¿Alguien más? Falta Falta Charmin Falta Avnish Y falta Gabriel Ok, Charmin No sabía que era tuyo El nombre Silencio Vale, me voy No, silencio No, aquí No silenciarla Sino Bájale el volumen a la computadora Bájale el volumen a tu computadora Ya está No, no escuchas Charmin Charmin Ah, sí Parece que es verdad ¿Qué personaje elegimos para Charmin? Let's go with George Clooney Es simple, ¿no? Ok That's too simple Pero no sé No sé si lo va a conocer Yo no lo conozco No You guys don't know No Yo sé, pero no No sé No sé Nada Cosas Oh, you don't know You don't know Too much Ok Brad Pitt Brad Pitt That's a good one ¿Quién lo va a conocer? Puede ser Puede ser Sí She's going to know it too fast She's too good She's too good with celebrities Ok Brad Pitt Sí Vale Voy a avisarle Voy a avisarle ¿Ya? Sí Ya Ok, vale ¿Soy una chica? No 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 Soy un chico Sí ¿Soy inglés? No ¿Soy americano? Sí 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 ¿Soy cantante? No 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 ¿Soy actor? Sí Sí Actor Ok ¿Soy guapo? Muchísimo Sí Drink some water Let's watch my office They'll be picking Sí, sí, sí Más o menos Según leo No demasiado Ok Solo un poco Ah, déjame un poco Ah, ¿estoy casado? Sí Bueno No, no, no Ahora no Ahora no Ok Soy americana Estoy casada ¿Cuál es? Ah, no, no No puedo hacer eso ¿Tengo el cabello rubio? Sí 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 Ok Tengo el cabello rubio ¿Soy alto? Sí Sí Creo que sí Mediano ¿No? Sí Oh He is alto Es alto Ok He is such a hater No es guapo No es alto Soy un hater Yo ¿Cómo se dice hater en español? Un odiador Nosotros decimos hater también Pero sí En español se suele decir Vamos en España Linchador O Pinchador Que estás pinchando Sí Que te gusta enchinchar Pinchar Es más antiguo chinchar, sí Sí Soy joven Soy joven No 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 Soy de la PIC Sí Oh my God I thought this is You're good No lo sabías No lo sabía, lo adiviné Ok Muy bien Ok Charmin Tú eliges Faltan Gabriel y Afnish Ok Afnish Afnish Ok Tienes que silenciar tu computadora No, bajar el volumen Si silencio no escuchas Sí, baja el volumen No, baja el volumen No 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 de No de Zoom De tu computadora Afnish Afnish ¿Me escuchas? Ok Me escuchas ¿Qué personaje elegimos para Afnish? Homero Simpson Maybe we should How about How about Father Christmas ¿Sí? Father Christmas How do you hear it? Father Christmas No, no, no It's the other one It's Father Christmas He's like the guy With like Santa Claus You know Like Santa Claus Santa Claus Va a ser muy difícil Donald Trump Donald Trump That's a good one Yes, let's go with Donald Trump Ok Voy a escribir Afnish Para decir Sí Sí Ya puedes Ok Nos escuchas Afnish Tienes que Tienes Tu Tienes silencio Ok I'm back I'm back I'm back I'm back Ok Afnish ¿Has oído Que personaje Hemos elegido? ¿Has escuchado? I'll ask you questions See Antes Do you know Do you know What character Do we choose For you? I'm sure I'm supposed To guess that No Oh So you didn't Listen to anything No Ok No You said Put you on mute Ok I'll put you on mute And I just Turn the cameras And you have a wall Isn't it Ok Why did you not Cose the power of me Yeah Ok Preguntas Afnish So you Mujer Y O Hombre Oh Si Or no Si Si Or no Si Or no Si Yes Or no Question Why you gotta make it hard for you For this foundation Foundation Peligroso Hombre You are Tell Charmin What you do On the weekend You know Sus papay Es peligroso No 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 Muy tranquilo Si Mierda Soy actor No 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 Quizás Quizás Para profesión No 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 eres No eres actor No es actor No Cantador No No God damn it What's wrong with you That's like the easiest ones there Puedes preguntar por la nacionalidad Obviously No It won't obviously be Spanish Will it Soy Latino Wow man Look at your That was a funny face there Charmin Really not Really not Latino Cool Jugador 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 Player Sports No No Bloody hell guys I'm not moving that over here I'm looking at pictures here Trying to figure something out I'm not a footballer Not a singer Not an actor Not an actor What the hell am I Pregunto por la nacionalidad El país Por But you said only yes or no questions Yeah Si Puedes preguntar Soy Soy English? No Oh my god My god It's a great nose as well isn't it Soy Soy Where can I say Am I from Soy Europa No My god This ain't easy Are you sure you picked someone? Are you just Just gonna be saying no For the whole day Soy Americano? Si Oh here we go First Yes Congratulations Felicidades American Am I Donald Trump? Yeah Si Had to be Donald Trump In it Muy fácil I had to be Donald Trump As soon as you mention American That's it Ese hombre Charmin Close your ears Too young More Más joven Charmin Close your ears Close your ears You know Close your ears You can't Actually I can't Suena Leo You gotta be respectful Charmin Tiene 18 Ya No pasa nada Tigra puede decir Si No escucho No escucho No te preocupes Ok Gabriel Te toca Te toca De acuerdo Puedes poner tu ordenador En silenciar tu ordenador Por favor Hola ¿Me escuchas Gabriel? Hecho ¿Me escuchas? Ok No me escuchas Tengo Tengo una idea Vamos a elegir Gabriel El mismo Oh What? Let's do it Avnish ¿Estás de acuerdo? Si Gabriel El mismo Himself But then Isn't that really hard? Demasiado duro Oh no 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 pasa nada No ¿De dónde es Gabriel? Gabriel es de Madrid Oh Si So he He speaks Spanish already Si Es profesor de español My god So he's cheating already Supposed to be Learners Learners Oh no Practicar No españoles Peligroso hombre Me entiendo No Para Para Practicar contigo No te preocupes Ok No te preocupes It's ok It's ok I forgive you Gabriel Listo Si Ya está Perfecto Puedes preguntar Lo que quieras Si o no Vale Soy Mujer No No Creo que no Soy mujer No 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 eres mujer Dijo hombre No soy hombre Si Si Hombre Hombre Si Si Has dicho Que Si Gabriel Eres Hombre He quedado Confundido Si 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 Es que Es que tenía Un delay En mi En mi computadora Por esto Que ha dicho Si es hombre Y ha dicho Que no Yo soy hombre Sí Eres hombre Gabriel Más Más preguntas Tengo pelo rubio No Rubio No Moreno Más o menos On some days Tengo el pelo Moreno Si o no Casi Castaño Depende 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 El día Casi Castaño Es decir Que tengo el pelo Moreno Casi Castaño Si All right Soy Inglés No Soy Latino Americano No Latinoamericano No Soy Americano No Soy Europa Si Si Soy Francaz No Italiano No Español Si Español Soy Cantate In the shower In the shower In the shower No 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 eres Cantor Soy Actor No No A veces Depends Actually I I Wouldn't Know Probablemente No Probablemente No No Por su Profesión No Soy Comediante Deportista No Politico No When Arguing With his Misses Maybe Yeah Más 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 Preguntas Soy Activista Activista No Activista Periodista Periodista No Presentador No No Pues Se me Está Yendo Los Misiones Es Complicado No Si Trabajo Para el Paparazzi No La Prensa Rosa No Soy Presentador No Soy Futbolista No 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 Podemos Podemos Dar pistas Te podemos Dar pistas Dime No Eres Famoso No Eres Hombre Normal Eres Casado Ya 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 Solo Una Ok 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 Tres Pics Estoy En el mundo Literario O algo así Harry Potter No No Eres Un hombre Un hombre Real De carne Y hueso No lo sé, la verdad ¿Eres ¿Eres literario? Eres profesor de español ¿Famoso? ¿Profesor de español? No famoso, no eres famoso Normal Eres normal profesor de español Pues Es un poquito difícil Es fácil Creo que lo he visto Que usa lente también Creo que lo vi en una foto Llevas lentes Eres profesor de español ¿Pero eres famoso? No, no, normal Nada más pista Ya estoy perdido Tienes Tienes Dos hijos Ah ¿Tienes? Tengo Pero eso no vale, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Yo estaba buscando personas famosas Era fácil, Gabriel Porque así Tú preguntabas por ti mismo Pero no Bueno Vale, vale Perfecto, chicos Bueno, ¿quién falta? ¿Quién falta? Falta Tienes Pero Se acaba De ir Hacemos la última Bueno, chicos No sé Hacemos la última Una más Se la hacemos a Leo Y se la ponemos difícil ¿A mí? No pasa nada ¿Sí? ¿Quieren que sea yo el último? ¿Qué deciden, chicos? Puede ser maya Y se la ponemos difícil Sí All right Fine Fine Difícil Difícil, ok But don't go too far Tengo una idea Tengo una idea Para maya ¿Cuál? Dios ¿En la cama? Dios ¿En la cama? ¿En la cama? Bájalo un poquito Muy difícil ¿Qué es eso? Habéis puesto tú Vosotros Yo Así que ahora voy a Venga, vale, Dios Puede ser otra, eh Muy bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hablar Muy rápido, eh Gabriel Dios 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 Yeah, 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 yeah I lost you when you was You went off on one Oh Sorry Tranquila, papa Tranquila, papa Dios 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 ¿I describe God? Ella tiene que adivinar Que es Dios Pero va a estar difícil Sí Es bueno D-I-O-S Sí Diosa O God Dios K-I-O-S K-O-S-S No T-I-O-S La llegada Sí, sí ¿Listo? Sí Vaya, sí Adelante Ok ¿Soy yo? Yeah, definitely Bienvenida, vaya Bienvenida Pero no eres tú No No, ok ¿Soy hombre? Sí No sabemos No No lo sé No 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 sé Ok Then Soy Gato Un gato Un gato Un gato No animales No Ok, fine Ok Soy un objeto ¿Soy un personaje De ficción O no? No Ok Soy Ok ¿Soy muerto? No Estoy muerto No, no No estás muerto No estás muerto No estás muerto Ok Soy No soy mujer No No sabemos Depending on religion Oh Soy un niño He just gave it away Oh, fuck Sorry Oh, fuck Wow I can't believe I'm God Thank you Ok Vamos a otro 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 Ok Do you want me to come out again? Yeah Go away Actually Do you know what? Can I just like mute my laptop? I mean Do you want to come out again? Yeah Yeah Elvis Presley Elvis Presley Elvis Presley Elvis Presley ¿Sí? Yeah ¿De acuerdo? Yeah Perfecto Perfecto No sé mucho sobre Elvis Presley Ok ¿Cómo escribo el nombre de él para buscarlo? Elvis Presley Escribe Voy a avisar a Maya Ya está Un segundo ¿Estás googleing him, Leo? ¿Eh? ¿Estás googleing him? Ah, no, no Voy a escribir a Maya Que ya Que ya puede She's going to Instagram right now Maya Hola 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 Alright Wait, can you guys hear me? No Oh, you're sorry Wait, can you hear me now? No Just say no So, I could not hear you But you could hear me Okay, fine ¿Soy hombre o soy mujer? Ah, sí o no Mezcla Sí Alright Sí o no Pregunta sí o no Okay ¿Soy hombre? Sí ¿Soy mujer? No Okay Because someone said una mezcla So, just joking Hombre, hombre Hombre, hombre Hombre ¿Soy guapo? Maybe to you No, no sé Charming ¿Soy guapo o no? Un poquito Please So, Neil I'm joking I'm joking I'm joking Whoa His daughter's right there, Maya I'm joking I'm joking Tranquila, mamita Please My God You know, in this class Anyone who's guapo is Leo Like, no one else is guapo In this class ¿Cómo se dice? Todo mierda Soy famosa Soy famosa Sí Muy Famosa Soy 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 politician Político Político No Político Soy un actor No Soy músico Sí Sí Tengo pelo rubio No No Tengo pelo castano No Tengo pelo negro Sí Ok, fine Ok Y Mi tipo de músico Es Salsa Es hip hop No 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 Es I don't know Rock Sí 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 Ok Ok Soy hombre Heterosexual O homosexual No Sí o no Dependent on the day No No Ok Soy hombre Heterosexual Sí Sí Que tú sepas Ok Ok Que No 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 Sí Ok Ok Fine Ah Freddie Macri No wait He was He was gay He was gay He was gay Yeah He was gay Alright Soy americano Sí Ok Is it someone unlikely to know Because I know very little people You probably listen to him Es muy famoso Todo el mundo lo conoce Sí Ok Ok Soy americano Pero Soy africano americano No Americano 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 Fine Ok Gringo 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 Ok Soy casado Uh Creo que sí Sí Ok Let me think Don't hurt yourself Soy Um Soy alto No mucho Mediano 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 Ok Sí I really I really don't know No lo sé Podemos darte Podemos darte una pista Ok Ah no 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 Wait 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 Soy joven o soy de media edad Media edad Media edad Media edad Ok What? Sí Soy muerte Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Muerta Oh Okay Okay Ok, wait, a rock star, that's American, that's died. Soy, um... Mas famosa. Ok, so, wait, 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 wait. Por tu padre. Oh my God, what was his name? El Reto. Wait, wait, Elvis Presley, soy Elvis Presley. About time. Chicos, muchas gracias por venir. Tenemos que repetir, hacer más juegos para practicar esta vida. Gracias a todos por venir. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina